Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Number 2. Remember. You got the number. It's not as low as easy. But it was... 3, 6, 0. Oh, yes. Oh, again? We lost that number. 3, 6, 0. Oh, how many times? Chiwa, you started making 70 pushups. Oh! Alright, alright, alright. Winner. 3, 6, 6. 4, 0. Alright. 3, 5, 0. 3, 6. This is the deal. Okay? If you win it, put it on. She'll be with you back. Oh, yeah. Alright? If you win it, you show. You show. 3, 5, 0. 3, 5, 0. And come on. For real. 3, 5, 2, 3. Oh! Okay. 1, 2, 3, 4, 1. 0. 1, 2, 3, 5, 0. 2, 3, 5, 0. 1, 2, 3, 5, 0. 3, 5, 0. Oh, yeah. One, two, three. 5, 0. 4, 0. I mean, you need to turn it off. 5, 0. I mean, you need to turn it off. 5, 0. ¡Suscríbete al canal! 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 nosotros henry 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 No hay mas... ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Para mí! ¡No, no! ¡No, no! Eso es para mí. ¡No, no! Eso es para mí. Este se lo quiero entregar a una de las muchachas que me comentó en esto que me invitó a jugar Estamos con la Ave Y la otra es esta prenda, alias la Catracha. Ahorita la ha apoyado mucho, siempre está ahí. Yo soy única. Y esta es bien. ¡Qué tachazo! Muchachos. Gani. Gracias por estar aquí. ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! 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 Me quedan muchas gracias a nosotros, que me han ayudado mucho y a mí me han ayudado mucho. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Adelante Sergio! ¡Sergio! ¡Gracias! 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 de mani porque es un muchacho que le echa muchas ganas al entrenamiento, yo pienso que es un muchacho que es bien duro y que sigue así, para que no pueda jugar un equipo profesional y espero que así le vaya bien, felicidades a mi. Gracias a todos, 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 a todos los que son porteros, los ha amenado Sergio, los que son los porteros, Los poseros, por favor, enfrente. Que es Demi, Oscar, Carlos y Demi Grande. El Sergio se ha ayudado mucho al comenzar que mucho no sabía que habíamos porterías. Y es difícil. Leo. Ok, échese todos para acá. Por favor, por favor. Ya me vuelve para allá, no me quiero ahogar. Ok, mira, los del 15, quiero que yo me pasara, por favor, ¿cómo los de un 15? Los de un 15. Los de un 15. Es un 15. No,ethó другой. Oscar. Dwudu y el 15. Todo el 14. Claro que sea? Que eso sí es mixtaría. ender, de un 15, mira, sea un 16. Es todo el 15 para mí. Es todo el 15 para mí. Ten en un 15 para mí. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te pago todas las noches todas las veces que me has hecho tan feliz tú te entregas totalmente me demuestras que eres solo para mi Como te digo, como te explico, que necesito esta vida haciendo sonreír, yo puedo ver tu carita destrozada por el piano y la tristeza, porque me voy a asustir. Y te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti, y te metiste completamente en mis manos, para quedarte siempre, siempre puro a mí. Y te metiste así como no queriendo, me ilustraste, me enamoraste, yo no soy solo para ti. ¡Aplausos! 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 No puedo ver tu carita Y destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Me ilusionaste, me enamoraste Como te digo, como te explico Como te digo, como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti No hay un momento que no esté pensando en ti No hay un momento que no esté pensando en ti No hay un momento que no esté pensando en ti No hay un momento que no esté pensando en ti No hay un momento que no esté pensando en ti No hay un momento que no esté pensando en ti No hay un momento que no esté pensando en ti No hay un momento que no esté pensando en ti Gracias.